¡Solamente tú, sé dónde está ese tattoo si fuese! Yo estaba ahí, eso es una locura, cuando sube la marea, o bueno, la marea, cuando sube el agua ahí, menos mal que iba con botas porque me llegaba literal hasta un poco debajo de la rodilla, una locura, una locura eso, un miedo también, bueno yo aquí contándome tu vida, contándome, contándome mi vida, ¿sabes? Dos opciones, que sea una triste, dedicada a, no vamos a decir quién, a alguien, que sea triste reggaetón, porque acaba de reaccionar a la itana y ha salido con un reggaetonazo, así que no me esperaría que esto fuera también reggaetonazo, triste Hoy pasé por tu casa y estabas ahí No, esto va a ser tristísimo, no Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me... No puede ser que la canción se va a estender atrás sea la única triste de hoy, o sea, hoy he reaccionado unos temazos de mover el culo, se va a estender atrás, no me puedes hacer estar triste, casi las dos y media de la mañana, no me puedes hacer estar triste, porque acabo de reaccionar unas cositas de mover el buri tal suelo, por favor Sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa ca... Claro, me está recordando a Dios, a la otra canción que relacionamos Otra vez tristeza, otra vez Otra vez, ¿me sacas pareja del año? Me sacas la de En la cama una delincuente Mami Y ahora otra vez tristeza Otra vez tristeza, no aguanto las tristezas Te envié unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Te envié unas flores y no las veo Las flores se murieron Se murieron, Yatra Las flores se murieron Y Yatra Si eran de plástico Y... Se murieron, Yatra Se murieron Que no, que son de plástico Que se han muerto Se han muerto De plástico no Se han muerto Eso es Venecia Yo juraría que es Venecia He ido a Venecia Ah, ya lo he dicho antes Muy majas las palomas Haces así y se te sube una Literalmente O sea, vienen las palomas y se te suben Eh, muy majas La gente le da asco Pero muy majas las palomas Tengo que mirarla con alguien Y no soy yo No puedo perdonar Que fue por mí Que ya cambió No sé si es ahora Si me hizo tarde Ese siempre ¿Para quién va esto, Yatra? Yatra Sebas Te voy a decir Sebas Pues ya, confianza Sebas Sebas que te veo, eh Sebas que te veo Te escribo y no contestas De la misma medicina Que te vi y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño Pero te hice más Cuando me fui Le escribe y no te contesta ¿Por qué será? Te está devolviendo Está dando tu propia medicina Está todo el día de fiesta ¿Qué quiere? ¿Que se quede en casa llorando? Ah, ¿qué fucking queremos aquí? Mira, un ojo más pequeño que el otro ¿Qué fucking queremos aquí? ¿Eh? Dios, ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha dado con el pelo Y se ha caído arena La madre que me parió ¿Pero qué es eso? ¿Por qué han dejado eso en el vídeo? Literalmente Ha Ha frotado el pelo Contra la Yo sé que la creación es triste Pero no me quiero poner triste Así que te comento esto Ha frotado el pelo Contra la pared Ha hecho la pared Que me caiga Le ha tomado por culo la pared No estaba bien No estaba bien Eso está bien Eso está bien, ¿eh? Esa frase Sabes que a un loco no se puede hacer caso Loco de amor O sea, sí Entendemos la metáfora Pero sí Quiere decir loco de amor Es bonita Es bonita Pero os lo he dicho Me apetece mover el culo La verdad Me apetece bastante mover el culo Porque llevo un año y medio Sin salir Y me pones tú esto Que me entran ganas de En fin Será una canción De perdón De por favor Uff, como sea eso Lo mato Como es una canción de Perdóname No quería hacerte daño Como sea eso Ya estás retirando la canción No vamos a caer Me hace muy bonita De lo que tú quieras Muy bonita tal Pero es para alguien Hipotético, espero Para alguien hipotético Alguien No para nadie en especial No, no, no Alguien que tú te lo imaginas Y dices Ah, a lo mejor Es para esta persona Ah, ¿quién sabe? O no es para nadie Ah No puedo evitar pensar Que fue por mí Que ya cambió Hombre Si es cambiar para bien Bien Me alegro Si es cambiar para mal No me alegro tanto Pero tú sabes Si una persona Te hace cambiar a bien Mejor Y ya está Ya tomo poco Y ya está Y se acabó Y no te voy a decir más Y le voy a dar a play Y te vas a caer la boquita Nada Bueno, a ver La canción no está mal Me gusta más el diatra De pareja de la ni delincuente Pero bueno No es mi tipo de canción No es una canción Que vaya a escuchar más Literalmente Pero bueno Comprendo que es un artista Que es que no puede hacer Todo temazo de reggaetón También tiene que hacer Temazos de De lloración Y de tristeación Y de irse a la cama Con los ojos llorosos Yo lo comprendo Así que bueno Está bien ¿Vale? Comentarios Les palabras Suscríbanse Si les apetece Me siguen por estos lados Y nos vemos en la siguiente En mi relación Les quiero besitos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ya me voy